El domingo 31 de mayo se desarrolló con gran éxito UTEístas en Movimiento, una jornada de actividad física y deporte al servicio de la comunidad, organizada por el programa Tecnología Deportiva y su ciclo profesional, así como por el Departamento de Bienestar Institucional e Inder Santander. El día de hoy estamos realizando una actividad de salud física, de todo lo que tiene que ver con los diferentes deportes y toda la oferta institucional que tenemos en las Unidades Tecnológicas de Santander, tanto del programa de tecnología deportiva como todo lo que es el bienestar institucional, el cual invitamos a toda la ciudadanía que se vinculen a este tipo de eventos, en el cual lo que queremos es ofrecerle espacios recreativos para toda la ciudad de Bucaramanga y por supuesto el área metropolitana. Lo que hoy se hizo acá en el Parque de la Cigarra fue muy interesante, a través de las Unidades Tecnológicas que está promoviendo el nombre de la universidad y además mejorando la motricidad de todos los participantes, de todos los estudiantes. Muy interesante, muy divertida porque hicimos mucha actividad física. Me pareció que hubo una integración tanto de la comunidad educativa y de la comunidad de los alrededores, estuvo muy bien, todos participaron y fue una actividad con muy buenos resultados. Desde las 8 de la mañana cerca de 600 estudiantes acompañaron a la comunidad en diversas disciplinas como aeróbicos, básquetbol, crossfit, boxeo y fútbol tenis. La alianza estratégica para la actividad que hoy lidera las Unidades Tecnológicas de parte del INDER Santander es con el tema de los coordinadores diaróbicos del programa de hábitos y estilos de vida saludable que lidera el INDER Santander con Coldeportes y obviamente el trabajo articulado que se tiene con ciertos deportistas de alto rendimiento que son estudiantes de las unidades. Felicitar a las Unidades Tecnológicas de Santander por este tipo de actividades. Felicitar a las Unidades Tecnológicas de Santander.